Fracasó la negociación entre el gobierno de la provincia y la UPC, habrá paro. Bueno, estamos hablando de un conflicto salarial que ya tiene semanas, se había anticipado un resentimiento del inicio de clases en el segundo cuatrimestre y finalmente UPC rechazó la oferta de la provincia y convocó una medida de fuerza por 48 horas. Compañeras, compañeros, en el día de hoy hemos asistido a la nueva audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, donde finalmente el gobierno de la provincia de Córdoba ha hecho una nueva propuesta salarial. Lamentablemente, para nosotros esta propuesta no es superadora porque no contiene lo que planteamos en la síntesis de la Asamblea de Delegados Departamentales, donde claramente dijimos, la nueva propuesta tenía que tener un mayor recupero desde el mes de junio, tenía que resolver las cuestiones del APROS, tenía que suspender el difirimiento para nuestras compañeras y compañeros jubilados y mantener todos los puntos que estaban en la propuesta que había sido rechazada. Lamentablemente, no está garantizado el 100% del IPC remunerativo y bonificable, no están garantizados los cargos jerárquicos, la jerarquización de los directivos, no está garantizado el cumplimiento de la compensación para las DAI, para los docentes de la Universidad Provincial no está el complemento FONIP. Por tal motivo, consideramos que el gobernador no cumplió con la promesa pública asumida, no es una propuesta superadora, al contrario, para nosotros es un retroceso porque no cumple con la síntesis de la Asamblea de Delegados Departamentales, vamos a ratificar el paro de 48 horas para el día lunes y martes con la movilización del día martes en toda la provincia y además le exigimos al gobierno una nueva propuesta superadora.